Bueno, nos seguimos en la mañana de la radio 1038 en la República Argentina, tal como lo habíamos anunciado, tenemos invitados en estudios, en este caso nos acompaña una de las integrantes de un grupo que se presenta el fin de semana en la pulpería Julio Roca 515. Esta noche sábado nos encontramos en la pulpería Bar, vamos a estar tocando hoy a las 23 horas, vengan para disfrutar de un buen folclore femenino, todas mujeres, instrumentistas y vocalistas también. Julia Roca 513. Ojos del cielo, ojos del cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos del cielo, ojos del cielo, toda mi vida por este sueño. Ojos del cielo, ojos del cielo. Son un grupo que también tienen algunas producciones en internet, estamos mirando, algunos visitos en Youtube, mucha música en su vida. Sí, tenemos en Youtube, en Instagram, en Facebook, también tenemos material discográfico, por ahí si nos piden, tenemos para difundir. Exactamente, música folclórica. Folclórica, folclórica festivalera. A toda la gente que quiera venir a disfrutar, a degustar de una buena comida y también de un buen folclore. Recibiros el Día de la Manda. Por supuesto, también. Muy bien.